Pero no te extraño, hay veces que sueltan dentro de mi cuerpo Todos los delfines y dos lobos marinos y Como diez pingüinos a ser de las suyas Creyéndome tuya y yo no te extraño Me da mucha sed hasta que las bestias se duermen al día Y me duermo sola, sin pijama en bolas Como la Inesita que dormía sola Y dicen los que la manchó Yo digo que dicen los que no pudieron meterse en su cama Yo creo que Ines quiere dormir sola Aunque un regimiento se postre a sus pies Es distinto a vos porque esto es de a dos Con tu regimiento me agarra la tos Pero no te extraño Deben ser los años Con los desengaños Los lobos marinos Que comentan siempre No es nuestro desatino Y yo no te extraño Y yo no te extraño Estoy como el caño El caño de un baño Mojada por dentro Y se cae el revés Mejor me retiro Te mando un suspiro Replejo de aveses De amor y trasluir Para cuando quieras elegir amores Sin promiscuidades Como el avestruz Que come y que traga Y esconde el pescuezo Como si no más Le cantara yo a eso No te extraño No te extraño Si no mas Y esconde ¿Qué es lo que tienes? Mi espuma Mi espuma Mi espuma Es en realidad Es el más y no 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 y y y y y y y y El amor y trascurso Para cuando quieras elegir amores Sin promiscuitades como el aves Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Buscas un médico veterinario que ame a los animales Que entiende el lenguaje corporal de los seres con voz diferente Y que interprete gestos y actitudes de dolor A los especialistas en la voz del veterinario encontrarás Iniciamos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos una vez más en este su programa favorito Que es en la voz de... Por eso aquí en la voz del veterinario de la mano de los especialistas Vas a conocer sobre algunas de las enfermedades más comunes Padecimientos, tratamientos y siempre, siempre de la mano de un especialista Porque sabemos que es realmente necesario Que cuando acudamos a revisar nuestros alimentos Sea con gente realmente capacitada Gente que realmente sepa Y bueno, como cada martes me acompaña aquí Marcela Hola, ¿cómo estás? Muy bien Muy buenos días Ya andamos por aquí en la voz del veterinario, ¿no? Con otro tema también interesante Así es Para que sepamos cómo podemos prevenir todas las patologías que se presentan en nuestros animales de compañía, ¿no? Exacto Sobre todo perros y gatos Pero fíjate que ahorita ya está tomando, no sé si lo podemos decir así, auge Ajá Que un animal de compañía también puede ser el cuyo, puede ser un hermoso hurón, ¿no? Con un ratoncito Digamos que ya está tomando como más auge, ¿no? Sí Que las personas ya tienen cada vez más este tipo de animales como animales de compañía, ¿no? Bueno, también los pájaros y las aves Claro, exactamente Oye, como platicábamos en alguno de nuestros programas Fíjate, espérame Los pájaros y las aves, ¿eh? Acabo de inventar la división Ándale, pues Eso me pasa por no desayunar Exactamente No, las aves y los peces Exactamente Y era lo que iba, como lo que comentábamos la vez pasada con uno de nuestros invitados Ando perdido Que los peces también, también requieren atención O sea, de repente la gente dice, ah, pues unos peces, ¿cómo los va a revisar el doctor? No, realmente hay también especialidades que se dedican a eso Y a lo mejor no va a estar el doctor con el estetoscopio Pero sí a través de una serie de signología y este Unos estudios determinados, ¿no? Y tal cual específicos para esa especie Exactamente Porque tú puedes decir a lo mejor, es que como un pez se va a, va a tener una fractura, por ejemplo, ¿no? Pues sí tienen fracturas, ¿no? Claro, por supuesto Aunque los vean ahí que están nadando y que se diluyen, ¿no? Y que fluyen en el agua, también tienen esqueleto Y obviamente, pues el tratamiento no es el mismo, ¿no? Que se da a un animal igual marino, pero de un mayor volumen, ¿no? Como una ballena Que hemos sabido de casos donde ha habido cirugías en este tipo de animales Pero bueno, en los peces que se llegan a tener en casa Pues también, también hay estudios, también se realizan, también hay especialistas Y a veces hacen directamente sobre el agua, sobre el comportamiento Se les puede ver la mirada, los ojos, las escamas En realidad hay muchas cosas que realmente le interesa Para quienes no son más que un accesorio Realmente sí hay forma de conservar la salud Claro, que no sea únicamente un adorno en tu casa, ¿no? Tu animal de compañía Sino que realmente investigues y te des a la tarea de checar Cuál es el hábitat que debe de tener ese animal de compañía Que tú elegiste, ¿no? Y que este animal también te eligió Exactamente Porque todos van a tener un tratamiento diferente Todos tienen una alimentación distinta Todos, bueno, ahí sí, todos tienen que ser Tienen que ser llevados al veterinario, ¿no? Para que lleve su carne de vacunación La carne de los estudios De lo que necesita ese tipo de especie Que tienes como animal de compañía, ¿no? Sí, porque se adquiere una gran responsabilidad Al tener un pequeñito de estos en casa Y como insisto, no se trata de un accesorio Se trata de un ser vivo que va a requerir atención Que va a requerir cuidados Y a lo largo de todo este tiempo Que ya llevamos casi la mitad del año Aquí con la voz del veterinario Y hemos tenido grandes especialistas Desde ortopedia, dermatología Algo de cardiología Exactamente Vamos tratando de tener a especialistas De diferentes especialidades, ¿no? Tal cual Precisamente para conocer Y para que ampliemos nuestra información Acerca de este mundo tan grande Que es el gremio veterinario, ¿no? Y que no únicamente como antes, ¿no? Que existían solamente los médicos generales Cada vez se va ampliando más esto Y cada vez los veterinarios se van especializando O fíjate que hay veterinarios Que no son especialistas todavía, ¿no? Pero que realmente sí cuentan con los conocimientos Porque se la pasan estudiando De por sí en medicina nunca terminas de estudiar Pero los médicos son tan profesionales Y tan responsables Que aunque no estén en una especialidad Han estado estudiando talleres Y actualizándose, ¿no? Con diferentes estudios Precisamente para ayudar A nuestro animal de compañía, ¿no? Exactamente Así que debemos de tener esa confianza De que si no es el especialista tal cual, ¿no? Pero ha tomado talleres O ha tomado diplomados Acerca de la patología Que está presentando el animal, ¿no? Y por lo pronto Así como nosotros en humanos Primero podemos ir con un médico general, ¿no? Con un médico internista Y de ahí ya dependiendo de los estudios Y del examen físico De primera instancia que te realice De ahí entonces ya te envía Ahora sí con el especialista, ¿no? Claro Oye, ¿y cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología? De repente a algunos países nos llega después Algunos les llega mucho después Pero yo recuerdo O no llega Yo recuerdo todavía antes de Ahora sí que en el milenio pasado Tal cual Yo recuerdo que cuando yo iba a la prepa Me gustaban mucho estos programas de animales Que hay en canales de televisión de paga Sí, en Nacional Geográfica Exactamente Entonces yo me acuerdo que veía Y cómo me llamó mucho la atención La primera vez que vi Se llamaba Emergencias Veterinarias Seguramente muchos de ustedes lo conocen Fue un programa muy popular Muy famoso Y ahí justamente se hablaba De este tema, ¿no? De cómo había especialidades Y a mí me llamaba mucho la atención Porque estaban atendiendo a un periquito Y yo decía que O sea, ¿cómo es posible que haya países Donde se opere a un periquito? Porque tenía fracturada su alita Y sí, efectivamente era todo el proceso Y todo ¿Cómo sacaban adelante a estos pequeños? Y yo decía Es que eso solamente es algo de Ahora sí que de otro mundo, ¿no? Y después de 20 años Esta tecnología Empieza a llegar a nosotros Y ya aquí en México Ya empezamos a contar Con este tipo de especialidades Con el equipo médico Con toda la infraestructura Para poder atender a esos animales Y la verdad es que eso es maravilloso Exactamente Porque un veterinario Nunca sabe Con qué tipo de animal Va a llegar el propietario, ¿no? Puede ser la primera vez ¿No? Y entonces precisamente Deben de estar preparados Para todo tipo de situaciones Además, ¿sabes qué? Algo muy interesante Antes de que entremos de lleno Al tema de hoy Que es cirugía en tejidos blandos Oye, yo creo que voy a Ya después de este programa Cuando tengamos el aniversario Voy a estudiar ya medicina Medicina veterinaria Porque bueno Digo, es muy importante Realmente que los veterinarios Tengan ese conocimiento Y ¿sabes algo? También Aparte de las especialidades Está la parte de urgencia ¿No? También el médico veterinario Debe de saber Hay expertos Por eso precisamente Está dividido Un hospital o una clínica En el área de urgencias ¿No? Porque ese Esos veterinarios Están especializados Especializados Precisamente En todo sentido En recibir ¿No? Determinado tipo De patologías Y saben cómo Atenderlas ¿No? Entonces también Eso es muy importante No No podemos creer Que un Veterinario Es simple ¿No? Sino que cada uno Tiene realmente Un estudio específico Porque cada área De especialidad Tiene diferente tratamiento ¿No? Desde que están capacitados Para no dormir Realmente Para comer poco Y poder atender muy bien A tu animal de compañía ¿No? Y que tengan el conocimiento De que es una urgencia Exactamente ¿No? Porque muchas veces A lo mejor nosotros Como cuidadores Nos espantamos ¿No? De ver sangre Que es muy escandalosa O porque empieza A estornudar Tu animal de compañía Y tú puedes creer O escuchas Que está aullando O que está maullando ¿No? En el caso de los gatos Y tú como no Como no tenemos Los conocimientos Básicos ¿No? Nos podemos espantar Y creer que es una urgencia Claro Y no O puede ser a la inversa ¿No? A lo mejor pasamos Por alto Determinado foco rojo Por falta de información O de conocimiento Y realmente Si es una urgencia ¿No? Y no sabes qué hacer Si no Y eso Nos ha pasado a muchos Y esa es la intención De la voz del veterinario Poder orientar a la gente A que sepan En qué momento Se trata de una urgencia Fíjate que a mí me pasó Cuando yo empecé A entrar en este mundo Animalero Que me regalaron una gatita Pero yo no sabía Absolutamente nada Simple y sencillamente Pues me habían dado Un gato Y ya Pues la gatita Venía en celo Y esa noche Pues la gatita Empezó a huyar Y quienes Quienes tengan animales Quienes tengan gatos Específicamente Sabrán Cómo aúlla una gatita Cuando está en celo Hasta eso es diferente Aúlla como Pareciera como un bebé Así Llanto Muy desesperado Y pues la verdad Y fue en la noche Yo estaba muy angustiado Muy asustado Porque no sabía Qué le estaba pasando Al animalito Lo veía tan mal Tan inquieto Se está muriendo Se está retorciendo Por dentro No sabía Y total que fue la peor noche Yo no sabía A dónde acudir Hasta el otro día Que ya la llevé Al veterinario Y bueno Pues me dijo La veterinaria Es que está en celo Y ahí fue donde entendí Que bueno Cuando estaba en celo Pues así se ponían Pero yo no sabía nada Entonces ella me dijo Se tiene que operar Y yo ¿Cómo que se tiene que operar? Entonces Todo este tipo de cosas Cuando no tenemos Acercamiento con los animales O nos regalan alguno Pues son cosas Que tenemos que ir aprendiendo Y para mí A lo mejor yo me hubiera Si hubiera conocido Algún lugar O tenido carro En ese momento Agarro, me subo Y la llevo a un hospital Pensando que es una urgencia Y la gatita Simple y sencillamente Estaba en su celo Exactamente Por eso te digo Entonces Hay que tener Por lo menos Conocimientos básicos De las patologías O de las situaciones Que puede enfrentar Nuestro animal de compañía Dependiendo también De la raza De la especie De la edad Del tamaño Hasta del pelaje ¿No? Exactamente Para conocer Por lo menos Tener conocimientos básicos De lo que podemos enfrentar Con esa especie Que tenemos ¿No? Así es Pues bueno Vamos a un pequeño bloque Regresamos Y vemos si ya podemos Contar con nuestro invitado Si no No importa Nosotros continuamos avanzando Tenemos por ahí Un detalle en comunicación Pero Regresando del bloque Continuamos hablando De este tema tan interesante Que vamos a abordar Lo que son Las cirugías De tejidos blandos Y les vamos a explicar En qué consiste esto Regresamos Volvemos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la, la, chulada ¿Aún no terminas la prepa Por falta de tiempo? En Eleva Educación Te preparamos En solo doce semanas Para que obtengas Tu certificado Rápido Con validez oficial Y una garantía Por escrito de satisfacción total Si no pasas tu examen Somos los únicos Que te devuelven El 100% de tu dinero No tenemos reprobados Hasta el momento Si tienes 18 años o más Esta es tu oportunidad Eleva tus posibilidades Ven Inscríbete Y forma parte de Eleva La manera de enseñar y aprender Ha cambiado Y en Academia Manabuta Mení Por un aprendizaje integral Nos queda claro Te ofrecemos cursos de actualización Clases de idiomas Capacitación y nivelación académica Para alumnos y docentes Empleando la metodología Hayasaca Con técnicas digitales actuales Ejercicio físico y mental Músicoterapia Control de sueño Y marionetas Búscanos en redes sociales Como Arroba Academia Manabuta Mení O al 55-3017-5776 Hola, yo soy Verónica Mejía Y te quiero invitar Todos los martes Sí, anótalo bien Todos los martes De una a dos de la tarde En tu programa Enamorando tus sentidos Donde tendremos muchos invitados Nos platicarán de libros Emprendimiento Cultura Y muchas cosas más En tu estación Proyecto Radio MX Con sentido social Soy el Dr. Halgan Ananda Y te invito a escucharme Todos los martes A las 16 horas En Conciencia Espiritual Un programa divertido Para compartir el mundo De la espiritualidad Y la salud integral Sin tabúes Y sin fantasías Por supuesto Aquí en Proyecto Radio MX Y todas nuestras Plataformas digitales Oye, pues ya estamos aquí De regreso Feliz Ah, y dices ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así es, pero bueno Antes que nada Quiero comentarles Vamos a comentar Vamos a platicar Un poquito del tema El Dr. Gabriel Ramírez Que es nuestro invitado Ahorita no ha podido conectarse Entonces Porque nosotros tratamos De siempre Tener este tipo de pláticas Con algún especialista Con algún médico Entonces vamos a esperar Que sin el transcurso Del programa Se puede conectar Lo enlazamos Y de todos modos Si no, posteriormente Vamos a tener alguna Plática mucho más profunda ¿No? Pero sí vamos a platicar Para enterar a la gente ¿Qué es? Porque es algo de repente Muy común Cuando se empieza a hablar De cirugía Se habla De diferentes Tipos Tipos Pero hay un muy específico Cuando hablan de tejidos blandos ¿A qué nos referimos Con tejidos blandos? Mira, pues déjame Que te cuento La cirugía general O de tejidos blandos Es la medicina veterinaria Que se ocupa Del tratamiento quirúrgico De patologías Que afectan A órganos internos Piel Y musculatura De los animales ¿Sí? Y también Se engloban Aquí Las cirugías Realizadas Con fines preventivos Diagnósticos O paliativos De hecho Este tipo de cirugías De tejidos blandos En la veterinaria Son de los más comunes Que se pueden presentar ¿No? Por eso Tuvimos en algún momento A la veterinaria Al especialista En cuestión de dermatología ¿No? A los cirujanos ortopédicos Por la parte De las fracturas ¿No? Por la parte De algún problema En la musculatura De los animales En los huesos ¿No? Entonces son el tipo De cirugías Que realmente Son las que más Se presentan En nuestros animales De compañía En perros Y en gatos Así es Y son No es que no tengan Un grado de complejidad Alto Claro que lo tienen Pero son menores Digamos A una cirugía Ya traumática Un caso de ortopedia O un caso Mucho más específico ¿No? Donde ya involucra Huesos Donde involucra Alguna amputación O algo así Los tejidos blandos Simplemente son Como su nombre Lo dice Son aquellos Que podemos palpar Que podemos sentir Y que puede haber Ahí alguna alteración Como hemos platicado En unos programas Una hernia Que una hernia Es como un Es un abultamiento Un abultamiento Que se hace Y que bueno Puede haber ahí Se puede Puede salirse Parte de algún órgano ¿No? Puede expandirse Como un globito ¿No? Entonces eso es un tejido Blando O también puede haber Tumoraciones Todo este tipo De cáncer Que se empieza a presentar En algunos animales Tipos de tumores Que no siempre son malignos Hay diferentes tipos De tumores También hay benignos Y hay malignos Pero bueno Todo este tipo De tumoraciones Se tienen que extraer Para analizarlos Ya en el laboratorio De una manera más específica Con un patólogo Entonces esto requiere De una cirugía De tejido blando ¿Por qué? Porque van a entrar Al músculo Y van a extraer El tumor Para poderlo analizar ¿No? Así es Ahora recordemos Que este Hablando de los abultamientos ¿No? Puede ser Bueno ya Llevando a tu animal De compañía Con el veterinario Con el examen físico ¿No? O algún estudio adicional Que se requiera Algún estudio de sangre O alguna radiografía O ese tipo de estudios Ya especializados También podemos Eso nos va a ayudar A ver si este abultamiento O un absceso Es tal cual ¿No? Un absceso O puede resultar Un tumor O también lo importante Aquí es que muchas veces Crecen hacia adentro Exactamente ¿No? Que no son visibles A nosotros Como los cuidadores Por eso es muy importante Que cualquier tipo De cambio En la conducta Del animal de compañía Sea vista Por el veterinario ¿No? Para que realmente Además del examen físico Nos pueda ayudar A saber De qué se trata ¿No? Si es algún problema En tejidos blandos O ya estamos hablando De otro tipo De patología Exactamente Ahora También es importante Recordar Que las patologías Pueden variar ¿No? En ocasiones Son patologías Que son heredadas Son congénitas ¿No? Son patologías Que vienen Desde el nacimiento Del animal de compañía ¿No? Porque Sabes que esto A pesar de que El mundo animalero Y las especialidades Y el conocimiento Veterinario Es enorme Siempre hay Información base ¿No? Hay información base Como las El tronco del árbol Que es La información base Y de ahí Ya vienen Todas las ramificaciones ¿No? Entonces Las cuestiones básicas Ya saben Que son Las visitas periódicas Al veterinario Saber Que tipo de patología Es Y esto lo podemos Conocer ¿No? Podemos prevenirlo De cierta forma Cuando sabemos Que tipo de animal Tenemos ¿No? Porque como tú comentabas Hace un momento Me dieron un gato Y ya ¿No? Exacto Es un animal Que maúlla Y ahí me quedo ¿No? Pero no Podemos ayudarlos Mucho sabiendo De dónde viene ¿No? La raza Con qué Qué edad tiene Cuando lo adquirimos Y todo eso Nos va a ayudar A saber La patología Si va a ser congénita Va a ser heredada ¿No? Viene desde el nacimiento Las va a adquirir Esas son las cuestiones básicas Que nosotros Como cuidadores Debemos de saber ¿No? Claro Y sabes que algo básico Si realmente es perro O gato ¿No? Que también a mí me llegó A ocurrir En algún momento No voy a decir nombres Pero bueno Yo tenía una gatita Después de esta Aunque suene ridículo Pero Y en esta ocasión ¿Qué fue lo que pasó? Es perro o gato Le llevé a la gatita Porque tuvo un accidente Y la llevé al médico Pero haz de cuenta La gatita llevaba días conmigo Y bueno Yo no sabía Yo no soy experto Yo no soy veterinario Claro Entonces pues yo le veía Y yo le veía Como algo voltado Y alguien me dijo Es macho Yo dije Pues es macho Ahora que lo llevé A la veterinaria Pues me dirán Entonces el día Que la llevé En la madrugada A urgencias Y que ya me Me dieron todo su diagnóstico Se quedó internada Incluso dos o tres días En un hospital Algo reconocido Ahí en el sur De la Ciudad de México Afuera de un metro De una universidad Y ahí lo llevé Y me dijeron Y bueno Ahí lo catalogaron Como gato Y entonces yo dije Bueno pues es gato Bueno pero macho Exactamente Y total que pasó Pasó lo del problema Que tuvo Porque se recibió Un golpe en la cabeza Y cuando lo llevé A esterilizar A mi veterinaria De confianza El costo varía Mucho de la esterilización De un gato De un macho A una hembra Porque en el macho Pues es una cirugía Muy sencilla Y en la hembra Es más invasiva Entonces cuando la llevo Me dicen Oye pero Este no es macho Este es hembra Y yo no Pero si lo llevé Ahí al hospital Este famoso Y me dijeron Que era macho Sí, sí Pues resulta Que no Entonces imagínate Son cosas que desafortunadamente También ocurren Y que nosotros Como propietarios Tenemos que poner atención Claro Uno confía en el hospital Porque tiene renombre Porque está reconocido Porque cobran carísimo Y resulta Que algo también elemental Como que le cambian El género Al gato Entonces Ahí pones en duda Todo Todo lo demás Digo bueno Entonces ya me dio duda También si Si el medicamento Que le mandaron Era el adecuado Si el diagnóstico Fue el adecuado Si las radiografías La tomografía Que me dieron Eran las adecuadas Entonces Eso me pone a cuestionar Mucho Y bueno Al día de hoy Pues no he regresado Yo a ese hospital Pero es importante Que ustedes como propietarios Entiendan eso ¿No? Por eso el paréntesis Ahorita Que hablabas De cosas tan básicas Como identificar Si es un macho ¿O es una hembra? No, sí Porque es que con base En eso también Y otras cuestiones básicas Digo Yo creo que todos A todos nos ha pasado ¿No? Y si hemos observado A menos que llegues A la veterinaria Y avientes a tu animal De compañía Y te vas ¿No? Pero de las primeras Cuestiones Cuando llegas A una veterinaria Es que le abren El expediente A tu animal De compañía ¿No? Y de todas maneras Aunque no sea La primera vez Que ha sido Siempre cuando llegas Lo deben de pesar ¿No? Porque con base A ese peso Es que pueden Desde ahí Ya pueden hacer Un diagnóstico Digamos Ya pueden hacer Una observación Los médicos De que si está Muy bajo de peso Si ya subió De peso ¿No? El peso ayuda Precisamente Para que al momento Que te emitan La receta médica Sepan La cantidad De medicina Que les debes de dar Y los días ¿No? Para la patología Que enfrenta Tu animal de compañía ¿No? La especie El tamaño Es que realmente Todas esas son Cuestiones básicas Y claro Y la consulta Debe ser regular Al menos Lo que nos han comentado Nuestros especialistas Que han venido aquí Al menos anual Que es cuando le ponen Las vacunas Al menos ahí Deberías de tener Esa primera exploración Y en algunos casos Es semestral Y sobre todo Cuando ya van siendo Más geriatras Los animalitos Tienen que ser Más regular Aquí es donde El médico Con toda su expertiz Él va a determinar Si se trata Si tiene algún padecimiento Si se trata De una enfermedad De algún tejido blando O algo de otro tipo ¿No? A través de estas Abultaciones Que se hacen Que como bien Hemos dicho Pueden ser Una tumoración Una hernia O simple y sencillamente Un absceso Pueden ser La manifestación De muchísimas otras cosas Que se está presentando Y la única forma Es a través del médico Cuando haga este tipo De exploración En los tejidos blandos ¿Cómo lo va a hacer? Pues ahora sí Que le va a dar Como un masajito Lo va a explorar Lo va a tocar Todos sus axilas Tiene que revisarle Los ganglos Los ganglos Se encuentran En la parte inferior De la cabeza Al lado de los hombros Ahí vamos a poder Nosotros sentir Los ganglos De nuestros animalitos Hay que ver Si están inflamados Y todo este tipo De cosas Nos van a dar Parámetros Pero el médico Es el que va a saber Porque a lo mejor Yo puedo sentirle De repente una bolita Y es el ganglo Y a lo mejor es normal Pero el médico Es el que va a saber Y aparte El compañero De toda la Toda la historia El clínico Que bien comentas Pues ya tenemos Una historia Si hay antecedentes Si no los hay Si de repente Hubo un golpe Lo que sea Ahí es donde Vamos a empezar a ver Entonces el médico Va a ser quien va a determinar Si hay alguna lesión En algún tejido blando Ahora bien Esto es en el caso De que sea palpable O sea visible Pero como bien se comentaba Como bien comentabas Marce Hay algunas alteraciones Que son internas Que no logramos ver Para eso Nos valemos De ciertos instrumentos Que actualmente Ya es más fácil Ya son más accesibles De poder tener acceso a ellos Que como es una tomografía Una resonancia magnética O algo mucho más sencillo Que es más fácil Encontrar una clínica Un ultrasonido Que nos va a permitir Ver el órgano Si hay algo Ahí anormal Así es O si no Notando la signología Si no hay Ninguna cuestión Física Que tú puedas observar O que el médico Pueda palpar Únicamente con la signología Es que te puedes dar cuenta De todas maneras Que algo sucede Y como bien Hemos ido aprendiendo La signología La signología también Puede involucrar Una diversidad De patologías Tremenda No hay una signología Puede llegar a haber Signologías específicas Para determinadas enfermedades Pero también casi todas Digamos que Engloban Están los mismos signos ¿No? Como llaman los veterinarios Y entre ellos La cuestión de tejidos blandos También puede ser Que presente fiebre Tu animal de compañía Que ya no se mueva Igual que antes ¿No? Que esté letárgico Que duerma más ¿No? O también que no duerma Que esté agresivo Por el dolor que siente Que ya no camine bien Que no tome agua Que ya no coma Entonces Digamos que esta signología También son las cuestiones básicas En las que podemos observar Y que son focos rojos ¿No? Y también son cuestiones obvias Si tu animal de compañía Siempre digamos Le ha gustado correr Y de pronto ves Que lo deja de hacer Pues por cuestión lógica Algo está sucediendo ¿No? Puede ser alguna cuestión De tejidos blandos O puede ser otra cosa Exactamente Ahora también Importante es mencionar Que los tejidos blandos Se pueden Puede ser parte De tejidos blandos O puede ser debido También a un traumatismo ¿No? Puede ser un traumatismo Un estiramiento En el caso de los gatos Si cayó de una De una altura Muy grande ¿No? Si se puede llegar A lastimar Claro No porque sea gato Significa que cae Como dicen las cuatro patas Y no le sucede nada ¿No? Y aquí tenemos Las dos variantes Importantes a mencionar Uno Cuando el daño Puede ser congénito Cuando el daño El daño puede ser Propio del organismo Puede ser hereditario Puede ser alguna alteración Digamos natural Que está ocurriendo Dentro del cuerpo Del animal Y tenemos la otra parte Que es traumatología Que es cuando Hay un accidente Como bien comentas Ahorita Una caída Un atropellamiento Algo así Cuando hay un golpe Cuando hay un golpe Puede haber un estallamiento De vísceras Entonces aquí también Se involucran los tejidos blandos Pero ya los tenemos Desde otro punto de vista Uno Es el que podemos Nosotros prevenir Podemos detectar A través de la consulta Y el otro es Cuando ya hay un traumatismo Y tengo un daño Dentro de un tejido blando Y entonces aquí Sí o sí Necesito entrar a cirugía Así es Entonces ahí ya entramos Con la cirugía Y puede ser cirugía Ortopédica En donde ya los médicos Se ayudan De diferente tipo De elementos De instrumentos Como son a veces Los tornillos Se opera con tornillos Se opera con placas Precisamente para unir Ese tipo de tejido Para unir ese hueso El hueso ¿No? Y ya ¿No? Sí Ahora Recuerden que No únicamente Es necesaria la cirugía ¿No? Sino que la cirugía Va acompañada De una rehabilitación ¿No? Y que en muchos casos No les tomamos La debida importancia A la rehabilitación ¿No? Nosotros ya nada más Como cuidadores Ya lo operaron Y se acabó ¿No? Y vuelve a su vida Cotidiana y normal Pero no Porque muchas veces En la mayoría de los casos Las cirugías De los tejidos blandos Resultan exitosas ¿No? Y lo que entorpece El buen desarrollo De esa cirugía Y el mejoramiento Del animal Es que como cuidadores No hacemos caso A las instrucciones Del veterinario ¿No? Y no lo llevamos A su rehabilitación A la fisioterapia Que puede ser fisioterapia En agua ¿No? O no concluir Con el tratamiento médico O no cumplir también Con la medicina Exactamente ¿No? Porque a lo mejor Si uno es que ya lo veo bien Ya se siente bien ¿Para qué le doy más medicamento? Es como yo que Me tomo la medicina Nada más que no me doy la cabeza Ya cuando estás a punto Ya cuando estás a punto de que te estalla Entonces ya te tomas la pastilla Exactamente Me dice la doctora No Es antes Es preventiva Pero muchos así esperamos Y es de repente un error común Que tenemos Yo por ejemplo Como lo platicábamos hace rato A mí no me gusta tomar medicina Entonces me aguanto Me aguanto Me aguanto Me aguanto Y en el momento en el que ya Es insoportable Es cuando me la tomo Y ese es el peor error Como me dice la doctora No Es que la medicina es preventiva O sea Tienes que tomártela Para evitar que te dé el dolor Y yo pues Bueno Algo Algo similar es lo que ocurre Obviamente nosotros No vamos a medicar Al animalito Automedicar El médico sabrá Sabrá las dosis Y él nos va a decir Porque hay medicamentos Marce Como los corticoides Que no los puedes Dar de tajo Y tampoco Tampoco los puedes eliminar Tan de tajo O sea En algunos casos Tienes que ir incrementando La dosis Y después irla en decremento O en algunos casos Tienes que dar el shot Con un medicamento Bastante alto E irlo bajando Y si tú lo suspendes Por ejemplo En el caso de los corticoides Como la cortisona La prednisona Todos estos medicamentos Que actualmente Tienen mucho auge Y que la gente ya los da Sin necesidad de receta médica Para medicar a los animalitos De repente Les dan dos Tres días de medicamentos Y se los suspenden Uy, imagínate Ahí tenemos ya entonces Una afectación Directamente ya Que nos puede afectar Órganos, ¿no? Las glándulas suprarrenales Que son las que más daño tienen Cuando suprimimos Estos medicamentos de tajo Entonces es muy importante Que lo hagan siempre Con un acompañamiento médico Sí Porque también Hay que recordar Que los medicamentos varían, ¿no? Que los antibióticos También son distintos Dependiendo del tipo de cirugía Que se llevó a cabo Exactamente No va a ser el mismo antibiótico O la misma medicina Que siempre te han recetado Cuando llevas a tu animal de compañía En el caso de que cuentes Con una manada, ¿no? Porque tú puedes decir Es que yo ya tengo mi farmacia En mi casa Yo ya tengo antibióticos Tengo gastrointestinales No sé N cantidad de medicina Pero no significa Que ese tipo de medicamento Le va a funcionar A cada uno de tus animales Dependiendo de la patología Dependiendo del tipo de cirugía Dependiendo del desarrollo Que va teniendo Como dices, ¿no? Hay ocasiones Que te dan Un primer suministro De medicamentos Y conforme va evolucionando El animal de compañía Y lo va revisando Tu veterinario Te cambian los medicamentos Precisamente Te dicen Es que ahorita Este ya no funciona Porque este medicamento Es muy fuerte, ¿no? Y era el inicio Para poder ayudar A cicatrizar, ¿no? O era el inicio Para evitar Que tuviera alguna infección, ¿no? Y ahora que vamos viendo Que evoluciona bien Ya lo cambiamos Por un medicamento Más tranquilo, ¿no? Digámoslo de cierta manera Entonces tampoco Nos podemos confiar En este sentido Y automedicarlo Porque decir Es que yo ya tengo la farmacia Y ya no necesito La medicina, ¿no? Exactamente Es importante mencionar Que por eso Hay diferentes tipos De medicamentos No es nada más Porque el veterinario Se le ocurrió Llenar su receta O porque quiere Que compremos ahí La farmacia entera De la veterinaria, ¿no? Sino que todo Tiene una razón Ahora aquí también La cuestión es De que nosotros Como cuidadores Tengamos esa curiosidad De preguntarle Al veterinario Oiga Yo sí, yo sí Yo soy metiche Yo sí le pregunto Oiga, por favor En la receta Anóteme Este medicamento Para qué funciona Quiero saber Para qué sirve Cada medicamento ¿No? Para mi animal De compañía Y sabes qué Hay un medicamento Que siempre Lo ponen Digamos que de cajón Que es para El medicamento Para proteger La mucosa gástrica ¿No? Porque la mayoría De los animales De compañía Son delicados ¿No? Y muchas veces Envían tanto medicamento Precisamente Para atacar Diferentes partes Y ayudarlo ¿No? Diferentes cuestiones De su cuerpo Para su rehabilitación Y obviamente Les va a afectar El estómago ¿No? Como a todos En donde recae Todo eso En el estómago Entonces Digamos que un medicamento De cajón Que yo he observado Es ese ¿No? El protector gástrico Y fíjate que aún así Me ha tocado Ver a muchos cuidadores Que han llamado A la veterinaria Indicando que su animal Ha vomitado Que tiene malestar Que no quiere comer Y al final de cuentas Cuando investigamos Nos damos cuenta Que no les dieron El protector gástrico ¿No? Exactamente O sabes que también eso Que se saltaron La forma De dar el protector gástrico ¿No? Porque es muy importante A lo mejor Menospreciamos los detalles Pero también hay que saber Si el medicamento Se da antes de que coma Durante la comida O después de la comida ¿Cuánto tiempo antes? ¿No? Deben de tener Cada medicamento Separado en tiempo O si realmente No les No les hace daño ¿No? Que agarres la jeringa Las ocho jeringas Y les avientes El jeringazo ¿No? Ajá Digámoslo Ese todo ese tipo De cuestiones Con eso vamos a ayudar Al animal Imagínate El pobre gato O perro Acaba de salir De cirugía Y nosotros No llevamos a cabo Tal cual Las instrucciones De las medicinas Y la rehabilitación Y de por sí El animal se siente mal ¿No? O sea Está todo Como araña fumigada De la cirugía Y después Y después no lo ayudamos Dándole el medicamento Como debe de ser O no le damos El protector gástrico Y el pobre animal Anda ahí Con problemas De estómago ¿No? O sea Y no es otra cosa Simplemente Fue eso O sea Dime si no es También hasta ridículo Y sabes también Que otra cosa ocurre O sea Ahorita estamos hablando Del medicamento Ya postoperatorio Pero también existe Algún tratamiento Preoperatorio Para los animales En el caso De una cirugía Cuando hablamos De un traumatismo Pues es más difícil ¿No? Pero cuando se trata De una cirugía programada Pues hay que analizar Bien a nuestro animalito Antes de someterlo A la cirugía Y igual que en un ser humano Determinar El riesgo-beneficio De la misma Si realmente le va a ayudar O qué tanto lo va a perjudicar ¿Dónde corre un menor riesgo? Y para eso Hay que hacerle pruebas De análisis clínicos Antes de una cirugía Por eso existen Lo que le llaman El perfil preoperatorio Donde es una Química sanguínea Un hemograma Que se le hace al animal Que el hemograma Equivale a la Biometría hemática En veterinaria Es el hemograma Para que puedan determinar Ellos Que el animal Es candidato A la cirugía ¿Por qué? Porque puede pasarnos Situaciones como Que las plaquetas Están bajas Y si abres al animal En la cirugía Se va a desangrar Y no va a haber Coagulación Entonces por eso Es importante No nada más Someter al animalito A la cirugía Y ya Que hay muchos lugares Hay muchas clínicas Que no están reguladas Que hacen esto Que tú llevas Y dices Ah bueno es que El perro está mal O algo Tienen que operarlo Y pum Lo abren Lo operan Y ya Y no hubo análisis clínicos Y la verdad es que Han sido muy suertudos Porque no hubo Una complicación Pero puede llegar A verla Y por eso es importante Que exista Un pre Para ver Cómo va el animal Y hay veces Decía de un tratamiento Porque hay veces Que si el animal Presenta Por ejemplo En el caso De las plaquetas Pues hay que darle Medicamento Para poder incrementar Las plaquetas Y entonces puede Entrar a la cirugía Entonces no solamente Es el postoperatorio También hay un preoperatorio Y esa es la importancia De poder acudir Con un especialista Que les pueda dar Toda esta información Así es Y bueno Y aparte tenemos Cuidados Digamos que están En medio Que están en sandwich Que son los cuidados Ya cuando se encuentran En la cirugía ¿No? Exacto Toda la preparación Que existe Cuando va a haber Una cirugía Para tu animal De compañía ¿No? Porque son varias personas Las que se encuentran Involucradas En esta cuestión Y que también son De suma importancia ¿No? Que es el personal humano En este caso Están los auxiliares Está el anestesista Y está el cirujano Principal De la operación ¿No? Entonces No es únicamente De que lleguen Y ya vamos a abrir Al perro o al gato ¿No? Sino que hay una preparación Ahí ya en el quirófano Bueno Hay una preparación Obviamente antes ¿No? Donde hubo ya Una esterilización Donde están los cuidados Necesarios Donde está el campo Quirúrgico ¿No? Donde ya se vio Todo ese historial Médico del animal Precisamente Para que el anestesista Pueda manejar Esa Esa cuestión ¿No? Y no se vaya a quedar Ahí en la plancha El animal de compañía ¿No? Claro Y aparte Bueno obviamente El especialista Y las personas Que lo están auxiliando En esta cuestión ¿No? Porque imagínate ¿Qué pasaría Si al momento Que ya están ahí En plena cirugía Y hubo un mal historial Médico No se hicieron Los estudios adecuados Y todo Y resulta Que mi animal No tenía ningún problema En tejidos blandos ¿No? Y era otra cosa Y se dan cuenta Y se dan cuenta Y ya ha pasado ¿Eh? Y se dan cuenta Ya cuando están ahí En la cirugía No, qué horror Sí, no O sea Qué fatídico es esto Por eso también Es importante Es básico Que nosotros Como cuidadores Estemos ahí también Al pendiente ¿No? Claro, afuera Bueno, sí Afuera Sí, porque cada uno Tiene un rol Cada uno tiene un rol Bastante importante Y en el caso Del anestesista Es básico Porque es el que Va a estar monitoreando Que el animalito Esté respirando Y esté bien Porque, ¿qué pasa? Que cuando el médico Está operando El médico Está concentrado Y el médico No se da cuenta Si el A veces de los signos Del perro Si el perro Aún está vivo Porque eso ocurre Entonces el anestesista Es su obligación Su responsabilidad Su rol Dentro del quirófano Verificar Que el animal Esté dormido Que siga respirando Cuidando la vida Del animal En ese aspecto Mientras el médico Está concentrado Porque el médico Está metido Está metido Haciendo la cirugía Resolviendo la situación Y hay veces Que han terminado Y resulta que el perro Ya falleció Porque no había Alguien monitoreando Entonces por eso Es importante Cuando ustedes vean Que hay mucha gente En un quirófano Que bueno La verdad es que Es mejor Porque va a haber El que le está auxiliando El que está abriendo El que está haciendo La sutura El que está monitoreando Los signos vitales Entonces es De suma importancia Y bueno Que nosotros como propietarios Pues nos toca estar afuera Esperando Pacientes Tampoco estar acosando A los médicos Dejar que ellos Hagan su trabajo Y fíjate que yo he tenido La oportunidad Afortunadamente En atención veterinaria Integral Canec De que me han invitado A auxiliarles Dentro del quirófano Obviamente pues yo no participo Dentro de la cirugía Pero si les puedo ayudar Ahí me ha tocado Y darles a pasarles Instrumental Y todo Y la verdad es que Es bastante Interesante Poder estar Ahí Y ayudar A nuestros pequeños A nuestros pequeños Animalitos Pero bueno Vamos a un pequeño bloque Regresamos Y continuamos hablando De este tema Tan interesante Volvemos Volvemos Podología Santa María La Ribera Tenemos el tratamiento Adecuado para Extracción de uñas Grosor excesivo Molesta por callos Mal olor O piel de atleta Contamos con experiencia En pie diabético Síguenos en redes sociales Como Podología Santa María La Ribera O visítanos en la calle Santa María La Ribera Número 97B Colonia Santa María La Ribera Agenda una cita Al teléfono 55 5541 1530 En Podología Santa María La Ribera Caminas Sin dolor Estás en tu casa Morriendo de aburrimiento Ya hiciste tu tarea Y no tienes nada que hacer Pon en diversión a tu día Con los Pequeños genios Con ciudades Juegos Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurrá! Todos los martes A las 5 de la tarde Por ProyectoradioMX.com Con sentido social Horizonte Es un universo De posibilidades Para ti Acompáñanos Todos los martes De 6 a 7 de la noche En ProyectoradioMX Con sentido social Para descubrir Aprender Y tomar acción En cada esfera De tu vida En cada esfera De tu vida Estamos de regreso Un taller Ya más específico Un diplomado No, fíjense que bueno Dentro de mis planes Yo tengo Mi carrera Económico-administrativa Ah sí, yo también Una maestría Un posgrado Pero Realmente Yo estoy analizando Volver a estudiar Y empezar la carrera Veterinaria Que me ha detenido Porque este año Ya estuviera haciéndolo Fue el tema De la pandemia Porque cerraron la universidad Y ahorita Bueno, el trabajo Absorbido Pero es algo Que está ahí Latente Porque yo admiro Y respeto mucho A los doctores La verdad He conocido Gente valiosísima De verdad Valiosísima Para mí El veterinario Es el mejor aliado De verdad Que se los agradezco Muchísimo La oportunidad Que me ha dado La vida De trabajar con ellos Y bueno Quiero aprovechar Para decirle A la gente Que vive En Ciudad de México Que bueno Contamos con una opción En atención veterinaria Integral Canec Que es una clínica Veterinaria Que está abierta De prácticamente De 8 a 8 De lunes A sábado Y los domingos De 10 a 4 Donde ahí Se puede atender A tu animal de compañía De cualquier especie Y vas a tener Una atención Realmente personalizada A precios muy accesibles Porque de repente A veces Eso es lo que nos Afecta Nos detiene Entonces Tenemos las consultas Desde 300 pesos La verdad Es que es una consulta De calidad Vacuna Por ejemplo La triple Y la de la rabia El paquete Está en 500 pesos Y nos encontramos Estamos en Parque Melchorocampo Número 64 Esto es muy cerca De Torre Mayor Si ubicas Torre Mayor Ahí en Reforma Si Por lo menos Reforma Si Por ahí Hacia atrás Yendo hacia circuito Ahí está la clínica Por favor Conózcanla Acompáñenos La verdad La verdad Que está muy bonita Tratamos a los animales Muy, 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 muy bien Y también Contamos con el servicio De análisis clínicos A través del laboratorio De diagnóstico veterinario Analiza Donde Hacemos Bioquímicas Hemogramas Microbiología Cultivos Y esto para poder llegar A un diagnóstico Mucho más certero Para eso Contamos con Grandes especialistas Médicos internistas Patólogos Y todo un equipo También De administrativo De mensajería Que se dedican Todos los días A poder acudir A las clínicas A recoger sus muestras Y para que ustedes Puedan recibirlas Y poder dar Un tratamiento Oportuno Que ese es nuestro lema Poder dar Un tratamiento Un diagnóstico certero Para darle Un tratamiento oportuno A los animalitos De compañía Y darles esa oportunidad Pueden encontrarnos En las redes Como laboratorio De diagnóstico veterinario Analiza Y también como Atención veterinaria Canec Canec es con K K de kilo Guión Y NEC Como de cuello N-E-C-K N-E-C-K Ajá Canec Y la van a identificar Porque es un Xolo Nuestro Nuestro logo Sí, está precioso Y está maravilloso Además que sí existe Sí, sí existe Canec sí existe Así es ¿No? Entonces los esperamos Ahí ¿No? Y también a través de Respecan En el caso de adopciones En el caso de adopciones Que ahorita estamos Renovando completamente La página web Que tenemos de Respecan Pero nosotros Somos una organización En donde los orientamos Y los apoyamos En cuestión de adopción ¿No? Porque también nuestra Nuestra meta Es seguir la difusión Y la transmisión De este mensaje Que es de adopta No compres ¿No? Entonces a través de Respecan Estamos haciendo Muchísimas actualizaciones Sinceramente Nos vamos a llevar Lo que falta del año Y más por la pandemia ¿No? Porque realmente El gremio animalero Incluyendo veterinarios Protectores Amantes Todo tipo Amantes De personas amantes De los animales Ah, yo estaba preocupando En el buen sentido Si ya Yo me estoy yendo Hacia otro gremio ¿No? Eso es otro negocio Ah, ok Es un negocio externo Que tenemos Ah, sí, también Si gustan de citas De citas ¿No? Ah, ¿cómo crees? No, no, nada que ver Yes, yes Ok No, no, digo Que estamos Incluimos a todas las personas Que les interese El bienestar animal ¿No? Y proporcionar A tu animal de compañía Y también a los demás animales ¿No? Una mejor calidad de vida Si no te gustan los animales Pues simplemente No les hagas daño ¿No? Respetamos la naturaleza Respetamos la especie ¿No? Que están coexistiendo Nosotros coexistimos Con ellos ¿No? Y fin del asunto Exactamente Entonces también Como respecan El mensaje de Adoptan No compres Los orientamos Cuestiones de adopción Los orientamos Con relación a teléfonos ¿No? Si quieren reportar Algún abuso animal Algún maltrato Si quieren alguna duda Nosotros los podemos orientar Por el momento Nosotros no contamos Con un albergue propio ¿No? Desafortunadamente Ojalá más adelante Podamos tenerlo Por eso no podemos Recibir animales ¿No? Pero los podemos ayudar Buscando A lo mejor Un hogar temporal Algún hogar definitivo Pero únicamente Por el momento Es orientación Y asesoría ¿No? Y precisamente Contactarlos Si tienen dudas Con algún especialista Con algún médico internista Que estamos haciendo Nuestro directorio Que estamos actualizando El directorio médico Conocemos médicos Que realizan Las consultas Y las visitas A domicilio Entonces por ahí Los podemos ayudar ¿No? Con relación a costos A ubicaciones De clínicas Especialistas La cuestión Del laboratorio ¿No? Entonces nosotros Los podemos orientar Y nos pueden encontrar Como Respecan Y a través de las redes sociales Enviarnos sus comentarios ¿No? O puede ser A través de mi correo electrónico Que es Marcela Sandoval Arroba Respecan Punto com Y también ahí La gente Que quiera participar En nuestro programa Que quiera estar con nosotros También pueden escribirte El mismo correo A algún médico veterinario Que le interese Pues ahí puede contactarnos Para que nosotros Para invitarlo al programa ¿No? Ya sea de forma presencial O nos conectamos Vía Zoom Y con todo gusto Tratamos aquí Un tema de interés ¿No? Exactamente Ya sea un médico Puede ser un médico titulado Puede ser un pasante también Claro ¿No? Alguien que tenga Los estudios Adecuados Para poder platicar Y difundir la información Acerca de animales ¿No? Exactamente Así es Y fíjate que otra Otra cuestión también importante Que está relacionada A la cirugía de tejidos blandos Pues es que existen También diferentes tipos De cirugías En este caso ¿No? Que son cirugías preventivas Como las esterilizaciones Que son las castraciones Cirugías de paladar ¿No? Existe otro grupo Otra división Que son las cirugías curativas Que son las que se realizan Para mejorar o curar Una patología O enfermedad Por ejemplo Las fracturas de huesos En este caso ¿No? O cirugías oncológicas O las mordeduras Que también son muy comunes Claro Y hay otro hueco Como tipo de cirugía Que son las cirugías paliativas Que este tipo de cirugías No son para curar Al animal de compañía Sino para mejorar La calidad de vida Siempre y cuando Estén diagnosticadas Por tu veterinario ¿No? Como ciertas cirugías Oncológicas Así es Entonces también Esto digamos Que es otra ramificación Básica Dependiendo De la veterinaria ¿No? Dependiendo de qué tipo De cirugía Es la que van a realizar Si es una cirugía Únicamente para mejorar Su calidad de vida Una cirugía Que va a ser Para curar al animal ¿No? Una cirugía Preventiva Que las comunes Son las esterilizaciones ¿No? Preventiva ¿Por qué? Porque previenes Que sigan naciendo Más animales Y sean abandonados ¿No? Preventiva ¿Por qué? Porque una esterilización Puede ayudar a tu animal De compañía A evitarle algún tumor En el futuro ¿No? Así es Entonces también Esto Muy interesante Saber el tipo de cirugía Pues bueno Hemos llegado ya Al término de esta Emisión Y recuerden Que los esperamos El próximo martes En punto de las 10 de la mañana Para platicar Con algún otro especialista No nos puede acompañar El doctor Gabriel Ramírez Pero vamos a reprogramar La entrevista Para que también Ustedes tengan un acercamiento A él Lo puedan conocer Si tienen alguna duda Alguna inquietud Les estaremos informando Cuando reprogramaremos La entrevista Por mi parte Ha sido todo Pasen excelente tarde Abríguense bien Saquen paraguas Porque está lloviendo muy fuerte Y por favor Si ven algún perrito En condición de calle Que esté necesitado Tiendanle la mano Ayúdenlo Llévenlo con un veterinario Para que le dé atención No se lo dejen No se trata de Aventar el problema Alguien más Pero por favor Este Tengan Pongan mucha atención Seamos empáticos Con estos animalitos Que en esta época Pues la verdad Son los que más la padecen Mi nombre es Larry Y nos escuchamos El próximo martes En punto De las 10 de la mañana Marcela Un placer Los escuchamos En hoy en 8 Muchas gracias Hasta pronto Bye El compromiso Con el mundo animal Y su bienestar Regresan en la próxima emisión Esto fue En la voz del veterinario Memorinka Actual Si En la voz del deber En la voz del Presencia Subish En la voz del No Mi S